De los temas 100% inéditos de la serie de evidencias, mi compa Luis Ahí va el solano, mi compa Ben, hasta Mexicali Viejo Y Marquery, compa Jadar Agarro el vuelo, no va a aterrizar Puro veneno, nos gusta quemar Así me divierto, siempre ando contento Antros y mujeres, que esos son placeres No me queso de esto, gracias a Dios tengo Digan lo que digan, yo por todo vengo Buenas amistades, verdadero reales Brindo por la vida, y por mi familia Día a día voy contento, con un gallo viento y sueño Quieres que a gusto la paso, tomando whisky en vaso Que bonito caso Nos destrampamos Y ya no paramos, es pura vida Aquí no hay medida Todos empezados, así disfrutamos Vamos por un lucho, y ando bien picocho Soy muy sereno, nada de pleitos Pero si buscan, encuentran la fusca Me dice en serio, pues no manguereo Vino al caminar, pues no hablo de más Ahí nos vemos, me retiro Tiro el humo y me río Cuando ocupe en algo estamos Bien pendientes mis muchachos Que locos estamos Tiro el humo y me río 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 Gracias por ver el video.